Para el número de hoy Para el número de antes Que bailaba sabroso Con un pasito elegante Si la rumbita lo serví Me voy Hay que bailarla Hay que gozarla Hay que vivirla así Como lo hago yo Para el número de hoy Para el número de antes Que bailaba sabroso Con un pasito elegante Nunca te pierdas Una buena rumba Porque mañana Quizás no vuelva Lo que arrepienta O lobo soñó Que bailaba sabroso Es un saludo Que bailaba sabroso Con un pasito elegante Para el número de antes Que bailaba sabroso Y no vuelva Para el número de antes Que bailaba sabroso Con un pasito elegante Yo te la canto y si tú no lo bailas ya, no es culpa mía No se le pierdan señores que el tambor te puedo decir Yo te la canto y si tú no lo bailas ya, no es culpa mía Yo te la canto así, yo te la canto así, yo te la canto así, ya no es culpa mía Baila, baila rubero, baila Son de la conga, la bombón y la baila Baila, baila rubero, baila Si tú lo causas, ¿por qué lo bailas? Baila rubero, baila Todo el pueblo viene bailando Baila, baila rubero, baila Son de la conga, la bombón y la bombón y la bombón y la bombón Baila, baila rubero, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila